Acabamos de terminar la reunión aquí en la Superintendencia de Tránsito y Transporte con la doctora Adriana Urbina, Delegada de Tránsito y Transporte, donde nos acompañó todo el Comité de los Pequeños Transportadores de la Ciudad y la Avenida de Tránsito y Transporte de nuestra ciudad de Soacha. Hemos logrado llegar a acuerdos muy importantes y es como logramos mediar con los propietarios de las empresas para resolver los problemas que cada uno de ellos tiene. Por eso queremos pedirle a todos los pequeños transportadores que empiecen a revisar sus casos puntuales, que tenemos que erradicar de aquí al viernes todos esos casos puntuales y la Superintendencia, con una prontitud y con una celeridad enorme, va a darnos audiencias de conciliación entre las empresas transportadoras y los pequeños transportadores. En el diálogo está la solución a todos nuestros problemas. Tengo que agradecer a la Superintendencia la gran voluntad que ha tenido de dar los espacios de este diálogo entre pequeños transportadores y empresarios y también agradecerle a los pequeños transportadores la voluntad que tienen de seguir dialogando porque esa es la única forma en la que vamos a restablecer el orden público en nuestra ciudad y vamos a recuperar la economía de nuestra Colombia. Muchas gracias a todos. Gracias.